Lionel Messi, la destacada figura del fútbol, está a punto de realizar su muy anticipado debut en la Major League Soccer, MLS enfundado en la camiseta del Inter Miami. El contrincante en esta ocasión será el New York Red Bulls, aunque aún se mantiene en suspenso si el jugador argentino será titular o si comenzará en el terreno de juego como suplente al inicio del partido. El equipo bajo la dirección del entrenador Gerardo, Tata, Martino se prepara para enfrentar este sábado 26 de agosto a las 20.30 horas al conjunto neoyorquino. El debut de Lionel Messi en la MLS, un momento que ha capturado la atención global, será retransmitido a través de Apple TVI, lo que significa que para sintonizarlo se necesita una suscripción a esta plataforma, cuyo costo asciende a 14 dólares. A pesar de las incógnitas sobre la alineación de Messi y de los precios sustancialmente elevados, las entradas para presenciar el enfrentamiento en el estadio Red Bull Arena ya se encuentran agotadas. El promedio de precio de estas entradas ronda los 500 dólares, una cifra 10 veces superior a lo que solían costar antes de la llegada del campeón mundial. José Hernández, comentarista de MLS Season Pass, compartió sus experiencias, tuve la oportunidad de presenciar el encuentro entre New England e Inter Miami. Aunque Messi no estuvo presente físicamente en ese momento, ya había anunciado su intención de unirse al equipo. A pesar de su ausencia, las gradas estaban llenas con 36 mil espectadores. Existe una expectación mundial por verlo en acción. Hernández será el encargado de narrar el partido para Apple TV. En cuanto al rendimiento del equipo de Florida, se encuentra a 14 puntos de los puestos de play-offs, teniendo dos partidos pendientes en comparación con el Chicago Fire, que ocupa el noveno lugar y actualmente detenta el último puesto que otorga acceso a la siguiente fase. Al respecto, el entrenador Martino compartió en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento, ahora podemos comenzar a considerar y discutir las oportunidades que tenemos. Debemos competir para aprovecharlas y ver si podemos asegurar un lugar entre los clasificados al final de la temporada regular.